Yo tengo que saber la parte buena y tengo que tener conciencia de la parte mala. Vamos a comenzar por la mala y después por la buena. Yo tengo, Arturo, dos caminos. Primer camino, vender. Y uno dice, bueno, Calderón, si tengo la casa y quiero rentabilidad, quiero lograr la rentabilidad, el camino uno es decir, vendo. En este camino yo sencillamente gané un poquito porque estoy vendiendo la casa en el estado como está, que no es tan atractiva. Para mí sí que viví aquí, mi casa materna. Pero para un tercero me comparan esta con un apartamento nuevo y tengo competencia. Y ahí yo pierdo. Y cuando me comparan esta con un apartamento nuevo, me voy para nuevo. La otra opción que tengo es tomar la propiedad y cambiarle a la audiencia a la que le estoy hablando. Hoy por hoy las personas que me comprarían esta casa son personas que quieren vivir, que tienen otra opción al frente, a los lados. Pero cuando cambia el rublo y pongo una audiencia comercial, los abogados que están allí, ¿verdad? Esos necesitan algo porque el imán de cliente está a una esquina. Y de ser así, yo soy el único que tiene oficinas para esos que están subiendo. No para los que están grandes. Porque lo que vale aquí es la ubicación. Que tan cerca estoy para ese nicho de cliente que le hace sentido a los que son abogados. No a los que son médicos. Ni a los que son mineros, a los que son abogados. Entonces ahí le hablo a ellos. Entonces vuelvo para atrás. Si dentro de mi terreno, ojo Arturo, cada decisión que tomo en mi terreno es tratando fuertemente de ayudar a que los abogados que están comenzando puedan vender más caro su servicio. Ellos van a pagar más aquí. Porque yo tengo algo, un tool, una herramienta que lo pone a ellos para arriba. Que hoy sin estructura no pueden. Yo necesito tener claridad con cuáles son esos detonantes que ayudan al otro a vender. Porque si no tengo claridad con eso, el poco dinero que tengo lo gasto en cosas que son irrelevantes para acelerar la fórmula de venta del abogado, no mía. Entonces por eso el abogado cuando llega, siente que este instrumento que se llama local no le está ayudando a vender más, por eso no pago. Por eso me voy. Por eso pago muy poco, porque no me está ayudando. ¿Me entendió? La publicidad ayuda a mucha gente a vender. Porque yo pago y me trae muchos clientes. Pero cuando la publicidad está mal hecha, por más que gasten, entonces la gente no vuelve a hacer publicidad. Sencillo. Aquí el abogado necesita estar junto con mucho más abogados para que entre todos puedan justificar el gasto de una fachada. Entre 10 abogados puedan justificar el gasto de un salón pequeño de conferencia. Pueden justificar entre 10 chiquitos el gasto de una recesión, de una recesión. Entre 10 el gasto del internet, del piso, del parqueo, de la seguridad. Y ahí se hace la fórmula mágica. Pero ellos, los 10 abogados independientes juntos nunca se van a poner de acuerdo. Nunca van a entrar. Ahí es donde entra la solución de ustedes. Que dicen, si una habitación tiene 375 bloc, en vez de yo alquilarla como habitación, la alquilo como pequeña oficina. Y cojo los bloc y en vez de alquilarlo en 3 mil pesos, lo bajo un proceso y lo alquilo entonces en 10 o en 15. Por habitación. Entonces, ahí viene la respuesta. Entendiendo eso, voy a tratar, Arturo, de juntar la mayor cantidad de cubículos de oficina posible dentro del terreno. Entonces, ahí vemos cómo lo vamos a dividir para sacar lo más que se pueda. Y que todos compartan una fachada que sea atractiva, moderna, que se robe la atención del cliente. De manera que cuando el cliente entre y venga a mi oficina, le suba el ego al abogado. Le sube el ego. Y el ego le da confianza. Y la confianza lo lleva al siguiente nivel. Así como un abogado logra comprarse un Mercedes de 100 mil dólares. Así mismo un saco. Un saco caro. Un Gucci. Así mismo le sube el ego. Y por el ego pago. Pero si le dura, Arturo. No me ayuda a subirme el ego. Algo hubo mal en la fórmula. No tengo claro. Si la estructura que hago, la fachada que hago, los locales, no ayudan a subir el ego del abogado. Algo mal hice en la fórmula. Gasté el dinero en hacer locales más grandes. Y no era grande lo que estaba buscando. ¿No me entendió? Cuando un abogado va a comprar un Mercedes Benz. Compa un Mercedes Benz chiquito. Ese Mercedes chiquito le da para comprar un autobús grandísimo de 30 pasajeros. Pero el autobús no le funciona para su fórmula. El Mercedes chiquito pero potente. Entonces aquí le va a pasar lo mismo. Dentro de mi terreno. Dentro del terreno que tengo. Que tiene un ancho, ya lo vimos. Con el láser. Necesito ver cuánto parqueo meto. Porque mientras más parqueo, el cliente puede tener más pausa. Y si hay pausa, la caja registradora va a sonar. Si no, no suena. Y ellos no vencen y pues se van. Entonces aquí yo vine. Y qué bueno que me di cuenta que el parqueo está flojo. Porque me dio trabajo parquearme. Eso es buenísimo. Yo me lo dije a él. Eso es muy bueno que pase. Porque es la debilidad que tiene la milagrosa. Yo aprovecho esa debilidad. Y me monto en esa debilidad. Y soy el que más parqueo tiene. De una u otra forma. Entonces, ¿cómo se hacen los parqueos? Vamos a comenzar por parte. En un terreno. Alturo. En un terreno que es así, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer. Que como hay tema de inundación. Vamos a subir el nivel de la construcción. Si estábamos a un nivel cedo. Le vamos a subir 28 centímetros. Eso es lo primero. Vamos a entender que ya estamos altos. Los parqueos. Si yo mido. Alante. Me caben cuatro. Cada uno con 2.5. Según la medida que tomé. ¿Qué puedo hacer con eso? Tengo dos opciones. Hacer cuatro alante. Y hacerlo doble. O sea que más para estará. Yo pueda colocar cuatro más. Y pongo aquí. Uno de los empleados de la empresa. Que es de Vale Parking. Para que entre, saque carro. Pero tengo ocho adentro. Que es mucho. Es una propiedad. Ocho parqueos disponibles ya mañana. ¿Qué pasa? Si quiero. Y todavía quiero meter más parqueos. Y como el terreno se dobla. Así. El terreno tiene una forma así. Hasta el patio. Trato de meter dos parqueos más. Que son para los que están fijos aquí. Porque hay un vale. Que lo saca y lo entra. No importa. Y meto aquí dos más. Que son. Esta gente ría. Son las que van a venir. En estos casos. De siete de la mañana. Y se van a nueve de la noche. O sea que esos carros no los mueven aquí. Estos carros. Para los visitantes que entran y salen. Y estos los para los que están medio tiempo. Y así moviendo tanto. Y los clientes siempre encuentran parqueos. Ya me van entendiendo. Ahora. Sabiendo eso. Con esa misma estructura. Voy a encontrar los puntos de apoyo de la estructura. Para poder sobre esa estructura. Sobre esas columnas. Aporticar la estructura que va a venir arriba. ¿Me entendieron? Y ya aporticando esa estructura que viene arriba. Divido el proyecto por fase. Es muy importante. Que cuando suban a los locales comerciales. La primera presencia. Sea un counter. No de un abogado. Sino de todo. Pero el que llega. Piensa que ese abogado. Tiene la oficina entera de él. Y no es así. Es una especie de co-working. Pero para abogados. ¿Me doy a entender? Un co-working para abogados. Porque son abogados desbaratados. Que van subiendo. ¿Verdad que sí? Esa es la palabra. Cruda. Entonces. Si yo ayudo. Al desbaratado. Y el desbaratado crece. ¿Qué va a pasar mañana? Que cuando crece. Me alquila la oficina de al lado. Comienzan alquilándome. Un cubículo. Aquí. Creció. Me va a alquilar ahora este. Y después este. Y él mismo se queda con la mitad del piso. Porque lo ayudé a crecer. Pero como ya pasa el tiempo. Van haciendo el punto. Mientras el punto comercial. Es más fuerte. Están manclados a pagarme la renta a mí. Porque si se van. Pierden la ubicación de todos sus clientes. ¿Me doy a entender? Y eso va a hacer que la renta suba. De por vida. Que es lo que queremos. Mire. Los vendedores. Arturo. Tienen un concepto muy básico. Que se llama. La psicología de la escasez. Hay uno. Que me va a comprar. Apúrate. Si ya no tiene eso vendido. ¿Para qué tú me quieres convencer a mí? Si ya está vendido. Ni le cojo el teléfono a Arturo. No se lo cojo. Ya está vendido. Entonces no te ha vendido nada. Es una ilusión de éxito. Que no es verdad. Ya estuviera picando ahí. Entonces cuando lo ven. Va a durar dos años más. Porque la inversión. Tiene que hacer sentido. Arturo. Alta gracia. Óiganme bien. Si yo no tengo el dinero hoy. De llenar completamente. Todo mi terreno. No pienso en comprar el de al lado. Porque si compro aquel de al lado. Estoy comprando algo. Y se me va a convertir un gasto. En un pasivo. Ok. Lo compré. Y ahora. Los dos vacíos. Que no me producen un chele. No hice nada. El dinero se queda ahí. Entonces el dinero que voy a meter ahí al lado. Lo meto aquí. Y lo multiplico. Pero ustedes no vacíos. No lo hago. Que sería bueno comprarlo el de al lado. Si. Y solo si. Me da para yo. Desarrollar y juntar. Pero. Esa es decisión de ustedes. Claro que sería mejor comprarlo al lado. Pero no comprarlo. Dejarlo vacío. Comprarlo. Juntarlo. Y subirlo. Entonces. ¿Cuál sería la propuesta de compra para él? Yo te voy a dar. Pero te voy a dar. En dos años. Y tú me das el título en dos años. Porque en dos años. Cojo el terreno. Lo junto. Hago todo aquí en seis meses. Comienzo a producir. Y de lo que produzca. Le pago a él. Y me queda muchísimo. Entonces. Si él lo quiere vender caro. Que también acepte mis condiciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Basado en la forma del terreno. Basado en la situación irregular del terreno. Con sus implicaciones. Vamos a calcular. En el sistema. De cuánta forma diferente. Podemos aprovechar más. La tierra. Podemos colocar más unidades. Dentro del mismo base. De manera que puedan sacarle más rentabilidad. Vamos a calcular. Cuánto parqueo caben. Cuántos espacios caben. Y qué costaría. Calculamos una estructura. La cantidad de hormigón. La cantidad de acero. De piso. De bloc. De cemento. De estructura ligera. De piso. Techo. Ventana. Todo. Y en función a eso. Un sistema que se llama Prestole. Enlazado con Revi. Y Grasshopper. Definimos. Opciones. Una de esas opciones. Se debe de ajustar el bolsillo. De hoy. De. Pero del punto de vista financiero. Entonces. Ahí también. Vemos las otras implicaciones. Que también es demoler la casa. Levantarla. Anular las filtraciones. Ver el tema de los vecinos. Y condicionar la estructura. Para que suba. Hoy. La cantidad de baños. Dan abasto. A una familia. Ahora vamos a tener muchísima gente aquí. Sí. Entonces también va a cambiar. El tema de la cisterna. El agua. El interior. La mecánica. Y todo. El agua. El agua. Gracias.